Chicos, simplemente digo que este vídeo va a ser súper divertido y súper gracioso Utiliza el código ARTALATINA DE FORTNITE para que yo te agregue Y amigo, suscríbete al canal con la campanita ya Porque si no estás suscrito, eres un perdido TONY SAMU, este tiene una pinta de español increíble Antonio, Samuel, Antonio Samuel Antonio, Antonio, Antonio ¡Antonio! No, 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 es un italiano Pues andate a la pizzería de tu papá TATATINO A pata no están tocando, no están tocando A mí no me sudes, eh, a mí no me sudes porque te juro que te reviento la cabeza Andate un poquito a la Berghita ¡Kuchi Macumba! ¿Eres tú? En realidad no tengo ni idea de quién es este hombre ¡Lo Illuminati! ¿Eres un Illuminati, amigo? ¡Eres africano porque Macumba suena como, no sé, un insulto ¡Macumba! Where are you from, amigo? I am from Nigeria ¡Nigeria! Mi amigo nigeriano ¿Español? ¡Súper español, vaya! Ah, puta madre Yo hablo español, pero yo soy de Zimbabue La verdad es que no entiendo lo que le pasa a este hombre de Nigeria Sinceramente estoy totalmente desconcertado ¡Español, mal! Say me something in Nigeria Mika Mika ¡Va-va-ba-ba-ba-ba- ahora, la Jovia! Sí, sí, en Nigeria es la hostia Sí, sí, es la hostia Sí, sus lions... Ah, tienen sus hijos Dice que tienen por ahí, por la calle leones, cucodrilos y serpientes Por la calle Puto nigeriano, tío, que puto grande Que electrocutáis a gallinas Dice que las chicas de Nigeria son súper feas Hermano, ¿qué le pasa a este chico? No, no, no es mala Pues esta chica sigue buena Dice que le gustan las chicas españolas Maldito genio nigeriano ¡Por Nigeria! ¡Por Nigeria! ¿Jesús? Recemos para que Jesús pueda hablar Ante los santos santificados Sea tu Jesucristo ¿Jesús? No nos quiere hablar La Rayana Gang 55 Rayana Gang, quiero un poquito de risa ¿Me va a hablar o qué, papito? ¡Pedro Cristiano Ronaldo! Pedro, Artur Hola ¿Quiereis que os mande un vídeo tocándome la flauta? No No, no No, no queréis No precisa Pues mirad No, es de hecho no, no, es de hecho no Gracias ¡Aplaudir, filo de puta! ¡Harta! ¡Harta! Paquete, ¿quieres que te enseñe mi paquete? Te lo voy a enseñar, pero espero que no flipes Mira, 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 mira Es que esta rodilla rompe cada paquete ¡Eh, hello! ¡What! ¡Qué mierda! ¿X, Artur? ¿Qué me estás contando? Hola, hola ¿Quién eres? Yo me llamo Arta ¿Cómo te llamas? Arta Arta, me suena mucho ese nombre Puede ser, no sé ¿De dónde eres? De Rusia ¿De Rusia? Arta, ruso, hostia Es que me suena mucho Tú eres el youtuber ese que su padre es un crack ese Y bueno, eso dicen los que me siguen ¿Y por qué tú cuentas nivel 4? Si eres un youtuber tan famoso Nada, porque, bueno, pues Me he tenido que hacer una otra cuenta Porque, bueno, pues mis seguidores me agregan Y entonces se me peta Tengo aquí uno, ¿eh? Arta, eres muy malo en el Fortnite, ¿no? ¿Se ve? Ahora es que estoy frío todavía Ah, vale, pero ¿estás en directo en Twitch o algo? No, no, los directos los hago por la mañana ¡Vale, vale, vale, vale! Mira, Salvador Raya Salvador Raya Acabo de matar a Salvador Raya ¿Cómo? ¡Hostias! Cuidado, cuidado, cuidado Que no te maten ¿Y tú? ¿Y eso que tienes tú ese nombre de Martilla? Es que es de mi hermana este nombre Ah, ¿y tu hermana se ha visto la serie del clan de TikTok? ¿O ella no es pa' mía? Todas las mañanas vemos el vídeo del día pasado Porque, de verdad, nos divertimos muchísimo con mi hermana Y mi hermana es que es súper fan ¿Te podría agregar para jugarme un PvP contra ti luego? Ya, no, a ver No se lo agregar mucho a mis seguidores Pero bueno, voy a hacer una excepción contigo Antes de hacerte, pues tienes que estar suscrito en Twitch O sea, el centro del canal Pero bueno, como te encuentro a ti Me ha caído bien y si quieres podemos jugar Te ayudo, te ayudo Vale, a ver, te voy a agregar A ver, a ver Ya te he añadido Espero que me aceptes Y espero que... ¿Quieres que juguemos después algo? ¿Cómo, cómo? Pues mira, si quieres Vamos a hacer una cosa Si ganamos esta partida Si quieres, te agrego Jugamos unos PvP Y si quieres Te puedo contar los secretos Para ser un gran youtuber como yo Yo quiero ver los secretos, eh Si quieres, luego también podemos hacer Amigos y grabar más vídeos juntos Si quieres Vale, si quieres podemos grabar un vídeo de... No sé ¿Me hago pasar por youtuber famoso? No sé, me parece buen vídeo ¿Sería el mejor vídeo de su canal? Puede ser, puede ser Y así, si quieres, te puedo ayudar yo también A que tú seas youtuber ¿Puedes patrocinar mi canal en un vídeo tuyo? Hombre, a ver Si me pasas algo por Paypal ¿Quién sabe? Y Arta, una pregunta ¿Me podrías mandar un saludo? Me llamo... Me llamo Alex Si quieres, te puedo mandar un saludo en el siguiente vídeo ¿Qué te parece? Ah, en el siguiente vídeo Pues muchas gracias, Arta Y bueno, siguiendo lo que me habías preguntado antes de... De si te puedo hacer promoción A ver, si quieres te puedo hacer promoción Pero 5, 10 euros es muy poco No tengo más Bueno, no pasa nada Podemos llegar a un acuerdo Sí, yo te puedo ofrecer como muchos 15 Bueno, a lo mejor si esos 15 me lo das en una skin del fornite No estaría mal ¿Tú sacas buenas notas en el cole? Bueno, no voy al cole, voy al instituto Pero sí Creo que no toco bien la flauta, ¿eh? ¿Cómo que no toco bien la flauta? Voy a sexto de primaria Pensaba que eras más grande No sé, tenías una voz diferente Ale, ¿tú cuántos años tienes? No lo puedo decir públicamente ¿Por qué no? ¿Te crees alguien especial o algo? No, a ver, yo soy una persona como otra, pero... No, no, no Es que me estás hablando aquí Y estás yendo de chulo Que tiene muchos seguidores Ya, bueno, pero es la verdad ¿Cómo quieres que vaya? O sea que vas por la vida de chulo A ver, no, pero quizá con alguna que otra niña se puede ligar por los seguidores ¿Aprovechas de tu fama para ligar con chicas? Bueno, hay niñas muy guapas que veo por Twitch Ah, vale, vale, vale ¿Y entonces ligas con ellas a base de tu fama? Claro, hombre, a ver Yo le hablo por Instagram Y como ven que tengo muchos seguidores Pues es muy fácil tirarle la caña ¿Y qué te dicen? ¿Te rechazan o siempre te aceptan? Un famoso no lo pueden rechazar nunca Vale, vale Ojalá yo ser tan famoso como tú y ligar con todas Es que a mí últimamente se me está dando mal ligar ¿Y tú conoces a Tak, a Plex, a Exhal, a Ruby? Eh, sí, de verdad me encantan O sea, me gustan mucho, la verdad Bueno, son mis amigos ¿Y tú crees que podemos hacer un vídeo para mi canal? Sí, sí, sí De hecho es que yo soy muy bueno Y voy a ganar esta partida yo solo Si es que tú al final y al cabo eres muy malo Si yo llevo 8 kills y tú solamente 3 Ya, bueno, pero necesito gente que... A ver, que si eres malo no es mi problema, Arta Lo siento Ya lo sé, pero bueno, poco a poco La verdad es que ahora últimamente Como juego en Twitch mucho Pues estoy practicando bastante Estoy ahora mismo flipando Porque es que me está contando Que si digo con una Que si digo con otra Así que... ¿Qué mierda es esto, hermano? Chavales, es hora de hacer una cosa Que os va a molar muchísimo No, 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 no Va a ser mío, va a ser mío Mira, mira, mira ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos! Arta, eh, mira Te agrego, ¿vale? O sea, ya me has agregado, ¿verdad? Vale, pues Arta ¿Te podría invitar ahora mismo a la sala? Eh, sí, sí, sí Invítame ya Vale, chicos Literalmente estoy flipando Tengo al supuesto suplantador Porque es que eso es lo que es Es un maldito suplantador Me está robando Lo voy a invitar Y está en la sala con otro chaval No sé Pero lo voy a invitar Y vamos a trolearle Hola, Arta Hola Hola, que... Te quiero echar unos PVPs Nada, mira Eh, sí, ahora ponemos una isla Súper, súper guay Tengo yo unas cuantas reservadas ya Para ganarme a mí Sí, te voy a ganar Si es que eres malísimo Pero te has reservado la isla Justamente para jugar conmigo Claro, o sea Sí, yo soy tu fan número uno Es que te voy a reventar, nanito Pero ¿cómo vas a reventar a un brown youtuber Tan grande como yo? Vale, pues Arta Te voy a poner justamente Esta isla que es de PVP Pavela Deathmatch No sé ni lo que es Pero mira, yo te lo pongo Porque seguramente te reviente Le doy a iniciar Y vamos a ver quién gana Mira, si estás ahí, Arta Ven, ven Pero mira Pero mírate, eh Mírate, amigo Mírate, eh Toma ¿Ves cómo soy mejor que tú? Vale, vale Vamos a jugar a tres A ver quién gana Que tú no sabes que los de mando tienen suerte ¿Tú no eres de mando? A ver, sí Cuando juego en directo Juego en mando Pero ahora sí Cuando me gusta jugar bastante En teclado No sé, me siento bueno Ah, mira Ostias Qué buen mando, eh Ostras 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 Fijaros qué maldito campero El Arta Pero el Arta Pero el Arta Pero el Arta Es jugar Tático Sí, pues toma Jugar Tático Toma Jugar Tático Me voy a cabrear al final Y me voy a ir, eh Encima de todo Que eres un suscriptor Me estás diciendo cosas Uy Arta Arta ¿Qué vamos? ¿Dos-dos o qué? No lo sé No lo sé El que gane este PvP gana, eh Yo te aviso El que gana, gana Eh, pero no vengas tan Ah, por mí 77 X Arta Es X O quien te esconde es detrás ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo soy Arta